Arrimale, arrimale nomás Esto queda grabado acá Amigo Campos No te ves bailando tampoco hermano Y nos dijeron que eran bailarines Que lindo Y seguimos, seguimos Y arriba Si, si, si Ojo, ojo, compadre Vamos, checo viejo Acá, acá, acá Vamos, checo Falle, falle. ¡Dale! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Tenemos que ser empleados! Somos empleados nosotras. ¡Sacá! 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 ¡Losotras! ¡Salud! Somos empleados nosotras, cuatro hijos de Sánchez. ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Lo Hablando! ¡Eso! ¡Dale cuál, dale cuál! Eso! ¡Que no se vuelven! ¡Vamos! ¡El Sacucali! ¡Mujeres! ¡El Sacucali! ¡Vamos! Que viejo, chico! ¿Ves que esto sale para todos los canales, brujo? Aprovechá ¡Nano! ¡Reí, tirano! ¡Nano! ¡En su conjunto, eh! ¡A la gente de Gualegol! ¡De Gualegol! ¡De Gualegol! ¡Si vas! ¡Si vas! ¡Vamos! ¡Si vas! ¡Vamos! 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 ¡Nano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Este es el recuerdo mío! ¡No me van haciendo! ¡No me van haciendo! ¡No me van haciendo! ¡No me van haciendo! ¡Ven a una vertiente! ¡Quieren llegar a Remanzo! ¡Y hoy! ¡No! 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 ¡Sopukay! ¡Familia! ¡Sopukay! ¡No! 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 esta va lejos esta va lejos bueno, bueno, bueno arriba los hermanos ojámosle y esa chicos bailaron chicos bailaron vamos Roberto vamos Roberto eso, muy bien queridos amigos tengan ustedes muy buenas tardes aquí está